Bienvenidos. Gracias por tu tiempo. Sobre Robert Breaker o Roberto Breaker, nos cantó palabras es falsa y la Biblia en ciencias. Una de sus piernas y rejillas es la creencia de que puedo cortar la mano derecha después de haber recibido la marca de la bestia para entrar al cielo. Pero es incorrecto. Después de haber recibido la marca de la bestia, no hay hermanas y hermanos. Y no hay vuelta. No, no hay vuelta. Pero la gente ha dicho que Roberto Breaker nunca dijo esas palabras. Aquí está. Aquí está, hermanas y hermanos. No, el libro Apocalipsis, muy claro acerca de recibir la marca de la bestia, no irás al cielo. Se ríe y se refiere a Mateo. Mateo 5.30. Mateo 5.30 es por el pecado. Este versículo trata sobre el pecado, no la marca de la bestia. Hermanas y hermanas, cuido con Robert Breaker o Roberto Breaker y sus falsas enseñanzas o palabras falsas.